Cielo Si ando por ella en la uno ves Y a ti no te importa nada Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Potencia del bravo Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruegale a Dios que el alma no ves Muy lejos se vaya Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, joyería de estrellas Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruegale a Dios que el alma no ves Muy lejos se vaya Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor